Capítulo 32. Principios tensos. Exámenes Chun-In, ronda final, parte 3. Temar y gimió y se frotó la cabeza mientras se sentaba en la cama. Le dolía la cabeza, le dolían las costillas y le quemaban los cortes en la cara. Lento pero seguro, los recuerdos de dónde y cómo había resultado herida volvieron a su mente, y cada recuerdo sirvió para alimentar el fuego de su frustración. Una vez que recordó la totalidad del partido, Temar y apretó los puños y los apretó con fuerza. La fuerza con la que apretó hizo que sus uñas se cortaran en sus palmas, extrayendo sangre en el proceso. Primero, me engañas con una estrategia casi suicida, a medias, luego me perdonas porque Dios sabe qué razón, y luego me estrangulas en la inconsciencia frente a una gran multitud. Si sólo una de esas cosas hubiera sucedido, podría dejarlo pasar, pero las tres? Vas a desear que nunca hayas nacido, Shikamaru se juró en silencio a sí misma y al usuario de la sombra. A pesar de su indignación por el resultado del partido y los eventos que ocurrieron dentro de él, un aspecto clave quedó grabado en su mente. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué lo delató todo? No hay forma de que hayas conocido al KCKG, él acaba de llegar aquí. La única vez que posiblemente pudiste haberlo visto fue durante el discurso formal que dio el OKG, y ninguno de los competidores estaba en la multitud en ese momento. Por otra parte, no te vi calentándote en ningún lado, así que tal vez estabas se preguntó para sí misma. Mientras reflexionaba sobre la situación en cuestión, llamaron a su puerta. Adelante llamó ella. La puerta se abrió lentamente, revelando a Cancuro. El titiritero entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él. Parece que los dos nos dieron el trasero, dijo sin humor. Temari le pinchó las palabras y se burló de su hermano. A diferencia de ti, puse una pelea, y puede que haya estado ganando hasta el punto en que terminé. Te aplastaron, respondió ella. Cancuro suspiró y se sentó en una silla en la esquina de la habitación. Sí, pero el chico con el que luché fue más fuerte que tú y el chico con el que estabas luchando juntos. Neji, o como se llame, es probablemente la tercera persona más fuerte que participa en la final, respondió con cansancio. El abanico abrió la boca para discutir, pero la volvió a cerrar. Buen punto. Si no estuviera compitiendo contra dos Hinchuriki, probablemente sería favorecido para ganar todo esto. No es que este pequeño torneo importe en absoluto. No llegará a una conclusión, dijo después de un momento. Su hermano asintió de acuerdo. Antes de preguntar, todavía estás en el estadio. Tienen una enfermería incorporada en este lugar. Gaara está listo para pelear en unos 10 minutos, dijo. La kunoichi de arena suspiró y balanceó sus piernas sobre el costado de la cama. Estoy casi decepcionada de que estoy en buenas condiciones para mirar. Las peleas de Gaara son demasiado, incluso para mí, dijo mientras se ponía de pie con cuidado y ponía a prueba su equilibrio. Cancuro buscó en su bolsillo y sacó una pequeña píldora. Toma esto. Necesitarás estar fresco para el caos, dijo mientras arrojaba la píldora a su semana. Temari atrapó el objeto y lo estudió. ¿Una píldora de comida? ¿De dónde sacaste esto? Ella preguntó con escepticismo. Cancuro se encogió de hombros y salió al pasillo. No importa. Ahora cómelo. Ya tomé el mío después de que los médicos me repararon el estómago. Probablemente no te lleguen a tiempo, así que tómalo y prepárate, dijo mientras se alejaba. Temari frunció el ceño ante la píldora de comida, no le gustaba la idea de reponerse artificialmente, pero finalmente cedió y se la metió en la boca. En el momento en que se lo tragó, la kunoichi de arena pudo sentir que sus reservas se restauraron y que sus dolores se adormecieron. Hombre, no sé de qué están hechas esas cosas, pero funcionan como un encanto, murmuró mientras se miraba en el pequeño espejo colgado en la pared de su habitación. Realmente me atrapó. Eh, oh bien. De todos modos, me veo mejor con un poco de sangre en la cara. Pensó para sí misma mientras se preparaba para regresar a la zona de asientos. Luego salió de la habitación y comenzó a caminar por el pasillo. Este va a ser un día largo. Naruto respiró hondo para calmar sus nervios mientras caminaba frente a la escalera que lo llevaría a la arena. Faltaban cinco minutos para su encuentro con Gaara, y la presión de la situación en cuestión comenzaba a afectar al rubio. Mientras luchaba por contener su miedo, Inata, que había optado por seguirlo al partir de la zona de asientos, lo miró con simpatía. Necesitas calmarte. La tensión no te hará bien, reprendió suavemente. Naruto la miró por encima del hombro y asintió. Sí, lo sé. El tipo se alimenta del miedo. Lo alimenta. Simplemente, no puedo evitar esta horrible sensación que tengo. Como si algo fuera a salir horriblemente mal. Estoy bien preparado, tengo sus hábitos memorizado y tácticas listas para explotarlos, pero no puedo calmarme. Estoy aterrorizado, dijo mientras trataba de estabilizar sus manos temblorosas. La heredera suspiró y se dirigió frente a él, agarrando sus manos temblorosas con las suyas. ¿Por qué tienes miedo, Naruto-kun? Sé que la opinión de la multitud no significa nada para ti, y esa sensación de estrés es natural. ¿Qué te ha aterrorizado tanto? Ella preguntó suavemente. El Hinchuriki bajó los ojos al suelo. ¿Por qué, por primera vez, no estoy seguro de poder ganar? Sabía en el fondo de mi mente que podría matar a Aku si me empujaba lo suficiente, y sabía que era lo suficientemente fuerte como para detenerte cuando peleó. Gaara atacó a Sasuke, sobrevivió a las ocho puertas y estaba a punto de matar a Le. Él también se estaba conteniendo contra los dos. También tiene una bestia con cola, lo que significa que probablemente pueda igualar el ritmo conmigo, dijo nervioso. Y Mata le apretó las manos y sonrió. Como su crítico más duro y su partidario más apasionado, quiero que sepa que tengo absoluta confianza en usted. Usted ha resucitado de la muerte, me ha salvado de mi propia arrogancia y ha hecho guardia en las puertas de mi casa como él eres un guardián firme. Si no puedes poner a ese monstruo de rodillas, entonces nadie puede. Ahora ve y hazme sentir orgullosa, dijo con fuerza, soltando sus manos y dirigiéndolo suavemente hacia las escaleras. El Jinchuriki siguió sus instrucciones y comenzó a descender los escalones. Después de cuatro pasos, él la miró y sonrió. Lo que dijo a continuación, tanto halagó y sorprendió a Imata simultáneamente. Eres un gran poeta, ¿lo sabes? Naruto silbó mientras cruzaba la arena hacia el centro. A pesar de haber estado dentro no menos de diez minutos antes, el gran tamaño de la multitud que había llegado para ver la ronda final fue un shock para la rubia. El gen inexcitable se sacudió rápidamente del asombro y volvió su mirada al camino frente a él. Le esperaba en el centro de la arena Genma, y... Gaara se acercaba desde el lado opuesto de la arena. Los dos Jinchuriki llegaron al supervisor al mismo tiempo, ambos se detuvieron aproximadamente a cinco pies el uno del otro. Gaara lucía una calma completa y total, con un sutil toque de cruel diversión que resaltaba sus rasgos pálidos. Genma los miró a ambos momentáneamente antes de aclararse la garganta. Muy bien, muchachos. Saben exactamente lo que espero. Deben luchar hasta que uno de ustedes no pueda continuar, hasta la muerte si es necesario. No se permite ninguna ayuda externa de ningún tipo. ¿Me entienden? Pregunto. Tanto Gaara como Naruto asintieron, ninguno de los dos rompió el contacto visual con el otro. En ese caso, retroceda diez pasos, ordenó el supervisor, un comando que fue seguido rápidamente por el genin. Una vez que habían creado la distancia adecuada entre sí, Genma levantó una mano sobre su cabeza. Puedes comenzar anunció mientras dejaba caer su mano simbólicamente hacia el suelo. En el momento en que se dio la luz verde metafórica, Gaara estaba rodeada por una bruma de arena brillante que absorbió el impacto del puño que se acercaba de Naruto. La fuerza del ataque envió una onda de choque a través de la nube de arena, pero la masa flotante no se movió. Como una casa en llamas. Tal como lo anuncian dijo el pelirrojo mientras su arena se cerraba alrededor del brazo de Naruto. El rubio gruñó y tiró de su brazo hacia atrás, liberando la mitad de su brazo atrapado. Gaara luego hizo un movimiento de sujeción con la mano. La arena que envolvía a la muñeca derecha de Naruto se aplastó contra la extremidad, provocando un gruñido de dolor de la genina. Parece que tus huesos son un poco más difíciles de romper que los de Lee. No es sorprendente, ni desagradable para el caso. Eso significa que puedo alargar esto, dijo Gaara sombríamente. Luego arrojó a Naruto hacia atrás con el zarcillo de arena, enviando al rubio al suelo a unos 30 pies de distancia. Naruto se puso de pie de un salto y volvió a saltar. Justo cuando estaba a punto de entrar en contacto con la pared de arena de su compañero Hinchuriki, se desvió a su izquierda, evadiendo por poco el sedimento carnívoro. Debido a su cambio de trayectoria, la arena también fue forzada a ajustarse. Este ajuste forzado dejó una aparente abertura a la derecha de Gaara, una abertura que Naruto inmediatamente intentó explotar. Cuando extendió su brazo para golpear al pelirrojo, vio una sonrisa irónica en su rostro. Justo cuando el golpe estaba a punto de tocar la cara de Gaara, una hilera de púas de tierra se disparó desde el suelo, derribando el brazo del rubio y cortando el lado derecho de su rostro. Cuando su golpe falló, Naruto recuperó el equilibrio y giró alrededor de las cerradas arenosas. Una vez que estuvo momentáneamente fuera de peligro, saltó hacia atrás y aterrizó exactamente donde se había lanzado para comenzar su asalto. Puso algo de su arena en el suelo o alrededor de sus pies. Se combina perfectamente, y él puede usarlo como una segunda línea de defensa. Casi siento que me dejó acercarme a él pensó para sí mismo mientras la sangre goteaba por su rostro. El rubio enfocó su visión y observó el caparazón defensivo que Gaara había construido para sí mismo de cerca. Una capa de polvo que se mueve rápidamente y que puede bloquear golpes y condensarse en una extremidad sólida, y una hilera de puntas de arena sólida como una roca que pueden cortar la piel. Hay una buena posibilidad de que tenga otra capa más allá de eso. Puedo sortear la primera capa, y la segunda no debería ser tan difícil de entender. Mi preocupación es que me requerirá estar cerca de él por más tiempo del que puedo pagar, reflexionó. Gaara, que lo había estado mirando pensar, luego habló. Vamos, atácame una vez más. No tenemos todo el día, a pesar de lo que te hayan dicho se burló. El rubio frunció el ceño ante su declaración y asumió una postura de Taijutsu. ¿Qué demonios se supone que significa eso? Exigió mientras cargaba hacia adelante nuevamente. El pelirrojo se encogió de hombros y sonrió con diversión mientras Naruto se abría paso entre la tormenta de arena, sólo para ser repelido por las espinas una vez más. Supuse que ya te habrías dado cuenta. Tu compañero de equipo, Shikamaru, lo descubrió hace bastante tiempo, dijo vagamente mientras estaba protegido de otro bombardeo de Naruto. El gen inexcitable luego llegó a centímetros de conectar el rubor con un golpe derecho después de ajustar su sincronización y trayectoria para casi evadir los picos, que aún lograron detener el ataque antes de que pudiera encontrar su objetivo. Deja de hablar y haz algo ya. Estoy harto de atacarte. Gritó Naruto mientras sacaba su brazo de entre los picos. Gaara se rió entre dientes y golpeó su pie en el suelo. Un pequeño zarcillo de arena voló y agarró a Naruto por el tobillo, tropezando con él al suelo mientras intentaba salir de la fortaleza metafórica de defensas arenosas de Gaara. No es mi culpa que no puedas tocarme, pero si insistes en estirar un poco las piernas, no digas que no te lo advertí, dijo el pelirrojo amenazadoramente. Luego levantó a Naruto en el aire por el tobillo y lo golpeó con fuerza contra la pared de piedra de la arena. La rubia se estrelló contra la pared con un repugnante golpe, haciendo que la piedra se agrietara un poco. Naruto se deslizó lentamente por la pared hasta que su trasero tocó el suelo nuevamente. Naruto gruñó y se puso de pie, tosiendo un poco de sangre al subir. Todavía no puedo jugar mis cartas de triunfo. Definitivamente sobreviviría a cualquiera de ellos, y encontraría una forma de evitarlos con unos minutos para observar. Entonces, en ese caso, pensó para sí mismo mientras le daba a Gaara una mirada dura y evaluativa. Naruto luego giró una palma hacia el cielo y sonrió. Rasengan. La familia Yuga miró hacia la arena con un amplio y activo Yakugan mientras se maravillaban de la esfera de chakra en espiral sentado en la palma de Naruto. Yashi en particular tenía una mirada de conmoción absoluta mientras veía a Naruto salir corriendo hacia Gaara con la esfera extendida frente a él. Sabía que tenía talento, pero Rasengan. Incluso yo no podría haber predicho esto, dijo sacudiendo la cabeza. Antes de que cualquiera de sus hijas pudiera responder, el jutsu de Naruto atravesó la primera línea de defensa de Gaara, y luego la segunda. Un momento después, el pelirrojo fue lanzado hacia atrás por el Rasengan. Mientras volaba hacia atrás, su arena corrió en su ayuda y lo atrapó antes de que pudiera estrellarse contra la pared. Finalmente lo golpeó. Anabi aplaudió cuando Naruto se apresuró a capitalizar su primer momento de éxito legítimo. La celebración del joven Yuga se interrumpió rápidamente cuando Naruto fue repelido por una ola de arena. Para cuando el rubio recuperó el equilibrio, Gaara se puso de pie y se sacudió el polvo, la única lesión visible en su cuerpo fue una marca de quemadura en su brazo izquierdo, que había usado para bloquear la esfera del chakra. El Jinchuriki luego comenzó a rodearse uno al otro. ¿Qué tensión tan increíble respiró Hinata mientras su compañera de equipo participaba en un concurso de miradas silenciosas pero intensas con Gaara? Yashi frunció los labios y entrecerró los ojos. La durabilidad de Gaara no tiene sentido. Ese jutsu debería haberlo dañado al menos moderadamente y, sin embargo, allí está, completamente imperturbable. De vez en cuando olvidó cuán aterradores realmente Jinchuriki, dijo. La heredera asintió con la cabeza a pesar de que no le gustaba la idea de que Naruto fuera referido como aterrador. Tengo un fuerte presentimiento de que las cosas están a punto de volverse peligrosas para ambos, dijo nerviosamente. El comentario de la heredera terminaría siendo bastante profético, ya que la secuencia que acababan de presenciar era mansa en comparación con lo que estaba por venir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!